¿Hay algún de cuenta, no? Si, ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Si Eh, no sé ¿Dónde está? ¿Te vienes cuenta del totus? Eh, sigo Tengo basa gratis ¿Y qué? Es gris armazos de repullo gratis Que bueno Si, tengo... Pero esto, igual es como el 25% Eh, ¿en cuál fara trabajáis? En cuál? Por ahí ¿Esta es la costanera? No, ¿en la mí me trabajáis? Ah, no, no, la voy a ir para allá Yo trabajo General Trascontes Ah... ¿Se escucha? ¿Todo el mundo? ¿Se dice otro? Otra Begoten ¿En quién estamos? ¿En qué Begoten? Nosotros somos sociables Somos trigo de cuartel y hablamos con toda la gente y le agregamos al grupo de audio del play y hablamos ahí Somos sociables Ya no hay voz Si Hay que Hay que relacionarse con la gente ¿Qué? Hay que relacionarse con la gente que no hay que ser activos en la vida O sea No hay que ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Ya wea Vale eso No, la doy. No puedo creer. Objetivo de recompensa marcado. A matar. He ido remate y... ¿qué voy a...? Voy a estudiar al final. ¿Qué hubo? Ah, bueno, te fue bien, ¿o no? ¡Para! Qué bravo. Te montan. Uy, la breta, puta, güey. Uy, la muestra, pero... Ayuda, 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 ayuda. No, la muestra, no me equivoco. No, la muestra, ahí. No, la muestra, no hablemos. Casi. No, la muestra. No, la muestra. Se escucha, ¿no? Aló. Es que no se escucha, no? Aló. Sí. ahhh hermano me fui a meter donde estan todos ahhh hermano me fui a meter donde estan todos minan titanque lista como entramos? tiempo de contrato agotado perdimos el objetivo enemigo entrando en el arma en tierra voy a tomar tu arma ya escucha alo 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 conchita maria en arriba lo dije a una plaga armada asi y lo antes nos disparan ahhh hermano que buena 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 es hora de la venganza el enemigo me dispara vienen en la mira blindaje aqui mirado al disparar pendejo viene una entrega de armamento esta cayendo por el techo en bola no tiene caja de munición es algo en casa avanza nueva zona segura localizada que esta peleando en que esta peleando enemigo entrando en el área uab enemigo activo ahi me va a robar el laquilo me va a quitar la wea me va a quitar la wea se me va a minar uab enemigo activo ah hermano no me va a morir ah se me ha neutralizado me faltan balas así oye cabros tienen mis intenciones ahhh 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 soldado enemigo cerca equipo enemigo al acecho no seamos la presa que drama esta va siguiéndolo ahhh ehhh ohhh me ha roto la gui ahhh ahhh hostil marcado dale dale ahhh 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 ooooh ahhh ooooh ooooh ahhh se escucha el micrófono chiquillo Se escucha el micrófono Si No hermano, corre, corre, corre Me tienen en la mira Soldado enemigo cerca Mina anti-tanque lista Cierra aquí No están Voy Ah, arriba Yo creo Estás aproximándose Zona segura reubicada Liquidación activa Ah Ahí ¿Qué te dicen? No quedas ¡No! 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 ¡No se tengo! ¡No ¡Cuidado! ¡No! 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 Estilación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. ¿Cómo está la caja? Aquí hay fritajos corporales. ¡Mira, se está muy cerca! ¡Mira! ¡Gracias por ver! ¡No me regalamos! ¡Gracias! ¡No me agraemos! Mira, me ve, eh. No, está bien muerto. Lo dije en la mierda, sí. Estaba a 3, vela. Oye. ¿Dónde está? No está, vela. Estaba acercándose. Reubicando zona segura. Ataque aéreo desplegado en mi posición. Recibí la solicitud. Ataque de racimo activo. ¡Mina antitanque lista! Cierra. Cierra aquí, eh. Y que la ganamos. Ah, tío, un culiao. Va a pasar. Si, no, no te quiere nada. Ah, tío, otro. ¡Oh, hermano! No, no puede ser. Hermano. Ahí. Ah, está ahí. Sí, hermano, mira. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Mano, me la ataron. Ya, mira. La zona segura. ¡Ya! Tío, me quiso donde. Hermano, se van a ganar a nosotros, pues, weón. Marqué nuestro punto de... Con mierda subió ese weón. Estaba campeón de la zarrapa ahí, Julio. Está en el techo. Oh, hermano, weón. No. No aparecíamos de nuevo, sí. Buenas. Ah, no parezco, no, bueno. Cuando tienes plata vamos para mí. ¿Dónde tiene arma? ¡Mina antitanque lista! Ya, me estás viendo. Yo tenía plata donde morí. Ahí está. Nos va a estar reviviendo, ¿no? Sí, listo. ¿Dónde chucha me están disparando, weón? ¿Dónde está reviviendo, hermano? ¿Me atiendas, weón? Tenis magna. No. Si te tiré ahí, me murí. Si te tiré ahí, me murí. Una se está aproximando. Dale, vuelve bueno. Ah. Buena, weón. Buena, weón. Ah. Cambiar el nuevo stage. Cambiar el nuevo amigo. Voy a morir, 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 voy a morir. Me morí de para, me morí de para. Caza aproximándose, marcando nueva zona segura. Qué rabia, ganchero, madre. Pero aún falta. Cuida, weón. Dale, Renato. Oe, que el último, weón. Renato, no es por meterte presión, pero el último culeo. Claro, tengo esta bala. Hermano, uno contra uno, hermano, no es por meterte presión. Hermano, y tenís 20 balas. ahhh, el culeado, güey. Buen este, hombre. Cuidao bueno. Hermano, lo inste todo en la cancha, perro. jajajajajajajajaja. Claro, weón. jajajajajajajajaja. Vale, tenia que hacer la última. Te iba a ir antes de ganar, antes de ganar, hombre. Hermano, yo me estoy piando Ay, ay, chico, te lo voy a hacer Me estoy sacándolo, eh Mira ahí, güey Tengo un medio, Julio Él no corre ni Es ahí Juan, estoy libre ¿Qué? ¿Qué le voto, no? ¿Qué? ¿Halo? ¿Y? Wow